Hola amigos y solidarios de la Fundación Manantial desde acá, desde el refugio hacemos este llamado para que la gente nos donen alimento concentrado que es lo que más gastamos a diario, gastamos duro y medio entonces cualquier persona que quiera venir al refugio a donarnos alimento somos de puertas abiertas, lo pueden hacer pueden llamar o escribir al 314-220-5024 de antemano agradeciéndoles a las personas que nos desean colaborar con esta causa animalista muchísimas gracias y felicitaciones